Pasamos ahora con el compañero Vianelo Perdomo. Gracias Raúl. Buenas tardes compañeros. Crisel, Pablo. Está florecido Vianelo, mira cómo se ve. Raúl, tú sabes bien que en las últimas semanas yo he sido criticado por algunos compañeros porque digo que los partidos de este país están obligados a revisarse. La dirigencia, el liderazgo político de aquí está obligado a revisarse. Y me atrevo a decir que aquí no hay liderazgo en este momento. Y que aquí nadie tiene un 20%. Usted lo ha dicho, sí. Lo he dicho varias veces. Señora, yo quiero, mucho a usted esta semana, pero yo quiero hacer un llamado, primero comenzando, a los compañeros que están en el campamento Libertad, ahí en el polvorín del Tamarindo de Tamayo, con la amenaza de huracán, ahora tormenta. Salieron, salieron. Yo le quiero decir a los compañeros, no abandonen el campamento ni hoy ni mañana. Vayan a su casa, dejen a su familia protegida, pero vuelvan al campamento. Atención Obispo, atención Manuel Lemba, atención Benjamín Batista. Pero es un compromiso del Estado. Vuelvan al campamento porque esta tarde, media hora antes de llegar aquí a Sol, recibió una información muy, muy dura. Ejecutivos del Consorcio Azucarero Central, con dos funcionarios de un organismo del sector agropecuario, están terramando, llamaron a Barahona, completen los combustibles, la maquinaria y preparen 50 hombres. Van a ir a desmantelar el campamento. Mucho cuidado, compañeros. No se alejen del campamento. Manténganse vigilantes. Habíamos hecho esa advertencia hace dos semanas. A pesar de que el licenciado Lindbergh Cruz, ministro de Agricultura, recibió una comisión de dirigentes de siete de las organizaciones. Cuando se anunció el huracán, la trama era ir a desmantelar el campamento porque piensan que los compañeros que están en el campamento por la lluvia se iban a ir a su casa. Situación que sería aprovechada por los ejecutivos del Consorcio Azucarero Central y dos funcionarios del sector agropecuario que están en contra de los campesinos. De manera que el llamado está hecho. No se alejen. No se alejen. Porque hay eso. Ya hay tierras sembradas recientemente. Ya hay tierras que están sembradas hace mucho tiempo. El Consorcio Azucarero Central quiere sembrar todo el sur de Caña a como de lugar. Y no se lo vamos a permitir. La tierra de los agricultores es de los agricultores. Hay familias con más de 100 años ahí, como hemos dicho. Entonces, no se puede permitir. Volvemos a saludar la intención del ministro de Agricultura que está colocado en el medio y quiere una solución. Pero sabemos que hay gente en el sector agropecuario que no quiere una solución a esa situación. Vamos a ver qué pasa. Señores, bueno, el huracán ya tormenta. A pesar de eso, las autoridades mantienen la alerta roja para nueve provincias, alerta verde para 16, alerta amarilla para 16, alerta verde para otras siete provincias. O sea, que el peligro no ha pasado porque cuando un huracán baja a tormenta, el agua y los vientos continúan. Señores, recordamos el inicio del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que comenzó en Cristo Rey con la presencia del presidente Luis Abinader, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez y otros funcionarios. Y aquí, este programa saludó esa iniciativa porque había acompañantes de todos los sectores y de la comunidad. De ahí salió un programa que lo está dirigiendo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte y Terrestre y Trán. Comenzaron dotando de licencias a los motoconchistas. 600 garrotes. Pero yo quiero llamar la atención por lo siguiente. Esa licencia se llama licencia motociclo. Pero ¿qué pasa con ello? Te piden la cédula al que ven el motor. Hay una comisión que anota el chasis, el número de chasis del motor. Y en ese solo documento, en el carnecito, tiene el nombre, número de cédula, número de licencia, número de chasis. Y en el casco protector lo mismo y en el chaleco lo mismo. Pero ¿qué pasa? Esa licencia no sirve para nada. para nada no sirve. Porque solo usted puede conducir esa motocicleta. Ahí te tiran una foto también al motor. Si usted se monta en otra motocicleta y lo agarran por ahí con esa licencia que dice licencia motociclo, usted le montan el motor en la camiona y usted va preso. Pero yo, usted, usted y usted que tenemos licencia de conducir, no podemos conducir motocicleta ahora porque nuestra licencia no sirve para manejar motocicletas que antes valía. Entonces, yo quisiera como desde aquí hacer un llamado a mi amigo Rafael Aria, director del INTRAN, que corrija esa situación. Eso puede traer inconvenientes porque, por ejemplo, si Pablo tiene un motor y quien fue al programa fue el motor Conchita que tiene el motor. Pablo no puede andar en su motor porque esa licencia es solo para conducir esa motocicleta. No puede andar en otra motocicleta. Y si yo quiero vender entonces ese motor, bien, tiene que hacer un trapazo. Eso es diferente. Eso es diferente. Señores, intervinieron la Duarte con París. Otra vez. Sí. Hay un plan para desentrar la Duarte con París. Pero lo que a mí me llama la atención es que en esa actividad se montaron y se desmontaron varias candidaturas. Así como usted lo ve. ¿Cómo? Sí, señor. Sí. Alfredo Pacheco, por ejemplo, ¡Ay! Lo voy a decir. había montado un proyecto presidencial. Fue llamado de Palacio por el presidente Abinader, el presidente Hipólito Mejía, el presidente del partido que es el secretario administrativo y la secretaria general del partido que es la alcaldesa y le dijeron no. Usted va a ser alcalde. Vamos a desmontar esa candidatura presidencial porque el que va es Luis. Usted va a ser el alcalde. Ay, sí. Con esta actividad de ahora. ¿Y Carolina? La vice. Carolina va a volver a ser alcalde. La vice. Va a volver a ser alcalde. ¿Y el vice quién es? Porque Hipólito Mejía se montó en el caballito de lo que diga Luis es lo que va. Entonces, esa es... ¿Y el vice, Vianelo? El vice lo escoge el candidato presidencial. ¿No tú estás diciendo que a Pacheco lo van a hacer en el aire? Pacheco posiblemente vuelva a ser diputado porque la senaduría por el PRM está comprometida. Muy comprometida. Entonces, de ahí, con eso de la duarte con París, se montaron candidaturas en el PRM y se desmontaron también candidaturas. ¿Cómo fortalecieron la candidatura de tu amigo Leonel Fernández Reina al convertir a la fuerza del pueblo en partido mayoritario? Ah, a Raúl. Sí, porque me dijeron, me dijo una persona que el presidente Leonel Fernández estaba poniéndole paquetico al celular. ¿Cómo? Claro, porque era partido minoritario. Entonces, ahora... Esto ya comenzó a abrir para tener teléfonos abiertos. Sí, porque el PRD ahora también es partido mayoritario. Bueno, usted vio el tuit de Peñaguaba que salió una reunión, una supuesta reunión entre Danilo y Leonel y lo desvirtió. Con Peñaguaba hay un bobo porque... Eso va. Tú sabes que Peñaguaba es un conciliador natural y le adelantaron una conversación porque a Peñaguaba lo visitó Robert de la Cruz. Así es. Lo visitó el joven Omar y creen que... Amanante Varejo. Y creen que... No, porque Amanante es otra cosa. Amanante está buscando otra cosa que después le digo. Pues entonces, en ese Marullo ahí fue la situación. Yo no sé si ustedes recuerdan el ingeniero Silvio Carrasco. Sí, claro. Silvio Carrasco fue uno de los mejores técnicos en materia de agua. Presa y cosas de esas que tiene el país. Fue director del INGRI. Él está proponiendo lo que se llamaría democracia hídrica entre Haití y República Dominicana por la situación del río Masacre. Él está proponiendo que República Dominicana y Haití se pongan de acuerdo para construir tres presas binacionales. una con el río Masacre una segunda con el Arti Bonito y otra con el río Pedernal. En Pedernal hay un derivador que le da agua a los dos sitios pero con una presa daría más agua. Particularmente yo saludo esa propuesta de Silvio Carrasco porque ya aquí lo habíamos dicho no hay manera la vida insular hay que comenzar a vivirla porque es que Haití y República Dominicana son dos alas de un solo pájaro y dijimos la semana pasada que el canal que están haciendo desde el lado haitiano no es del gobierno el gobierno de Haití no tiene con que hacer eso. ¿Y de quién entonces? Es de un empresario agrícola y ganadero de Haití. Ah pero todavía está peor eso. Que es nada más pero oiga es nada más y nada menos que pariente del actual presidente Jonel Moisés y cuñado del pasado presidente de Haití. Bueno, peor aún. Del bailador. Exactamente. Peor aún entonces. Le dejamos eso en el aire y aquí terminamos nuestro comentario.